Ante la posible llegada de nuevas caravanas de inmigrantes, las autoridades buscan reforzar la seguridad en las distintas fronteras y con ello maximizar su presencia y evitar el ingreso y también permanencia en el país de personas que lo hagan de manera irregular. Estorzo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración, se refiere al respecto. Trabajando en conjunto para poder hacer que este tema de las caravanas siga a menos. Está reduciendo muchísimo, pero los operativos van enfocados en eso, en eso precisamente donde vamos a tener la vigilancia del gobierno, la vigilancia del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Gobernación y por supuesto el Instituto Guatemalteco de Migración. Vamos a seguir revisando que todos los ciudadanos de otras nacionalidades tienen que ingresar legalmente y regularmente al territorio guatemalteco. Las autoridades migratorias resaltan que continuarán realizando operativos en el interior de la República y de localizar migrantes de manera irregular en el país serán trasladados a los albergues que se tienen habilitados y posteriormente expulsados a la frontera por la que ingresaron al país. Camino a las urnas 2023 Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.